Atraviesa mi puerta Ven conmigo mi vida Cuéntame todas tus penas Ven y calma tu llanto Disimula la pena Desacelera tu paso No pretendas abrir Las ventanas de esta vida Sin verdad Aquí tienes refugio Ven y sano tu herida Ven calma todo se acabó Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí Cruzaré las puertas del dolor Ay de mí, 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 ay de mí Cerraré las puertas de este amor Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí Cruzaré las puertas del dolor Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí Cerraré las puertas del dolor Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí Ven y sano tu herida Atraviesa mi puerta Sígueme